Este día las autoridades municipales sostienen un diálogo con los diferentes grupos de vendedores ambulantes de la zona federal. A esto esperan tener una respuesta favorable para regresar a ofertar sus productos sobre el malecón de Mazatlán. En el acuario, ahí casi no. La gente anda deprisa, es porque ya se va. No compran. Las ventas ahí realmente no fueron buenas. Algunos 200, 300 pesos. Pues aquí podríamos decir unos 400, pero allá a veces no sale ni para comer. Y ahorita nomás estamos a ver en espera, a ver qué se arregla. Pues esperemos que tomen en cuenta que somos jefes de familia, que tenemos hijos estudiando, a quién mantener. Que tomen en cuenta eso. No porque nosotros quiéramos trabajar por lujo, no. Es una necesidad.